Vamos a pasar a otros temas, y es que el estado de prevención declarado en varios municipios del país ha tenido resultados positivos a criterio de las autoridades. Son varias personas las que ya se han limitado a realizar sus denuncias por extorsión. Según el jefe de la Fiscalía contra las Extorsiones, las acciones ejecutadas durante el estado de prevención en tres municipios del Departamento de Guatemala ha permitido obtener más información respecto a estructuras criminales, pero también ha disminuido los hechos delictivos de estas. Como hay más apoyo tanto del ejército como de la policía y de otras instituciones, pues sí minimiza la presentación de denuncias. Y esos estados han ayudado mucho porque la población da el aviso inmediato y disminuyó. O sea, si bien denunciaron, como les decía, pero son denuncias que ellos ya tenían, no denuncias como nuevas. Durante los seis días del estado de prevención en el municipio de Misco y San Juan Zacatepeques, el Ministerio Público recibió más de 3 mil llamadas de denuncia y un número similar durante la ejecución de este plan en el municipio de Villanueva. Muchas personas que temían por su seguridad o por su vida, pues llamaron y perdieron el miedo y se comunicaron con nosotros a través de un número que el Ministerio Público tiene que actúa junto con la Policía Nacional Civil, que es el 1574. Y a través de ese número se recibieron infinidad de llamadas, que el primer día que se hizo el primer estado de prevención de Misco y San Juan Zacatepeques, se colapsó el número, o sea, tuvimos que conseguir más personal para que atendiera porque el personal que se tenía no era la cantidad que se esperaba. Entonces se recibieron muchas llamadas, solo en esos seis días más de 3 mil llamadas.